Mira un avance imparable en el que pones todo tu corazón y que atesoras aquí, muy adentro. Un nuevo camino que se abre lleno de bendiciones, lleno de milagros, pero también lleno de retos. Virgo, parece que viene un ángel hacia ti, trayéndote oportunidades y trayéndote una decisión importante que debes tomar en los próximos días. Hola Virgo, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud, así como números de la suerte, afirmaciones positivas para tu signo y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no va contigo, pues será para otra persona y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este video, lo importante es que ha llegado a ti este mensaje, así que escúchalo hasta el final. Virgo, ¿cómo estamos? Un avance imparable. Virgo, mira un avance imparable en el que pones todo tu corazón y que atesoras aquí, muy adentro, porque este es un milagro que se está cumpliendo y este avance será imparable. Mira esta linda carta del carro que me indica que tu fe y tu voluntad te están llevando muy, muy lejos. Por otra parte, el cuatro de oros me está indicando que estás atesorando este proceso en tu corazón, ese corazón que le estás poniendo a esta nueva etapa de tu vida. Una etapa maravillosa que viene con muchas sorpresas. En materia de dinero y de trabajo, por ejemplo, esta carta me puede hablar de un nuevo trabajo, de un negocio propio, de un trabajo autónomo, algo en lo que tú estás poniendo tu corazón. También le pones tu corazón a un cambio de casa, también le pones tu corazón a un cambio de vida. Por ejemplo, una etapa diferente, por ejemplo, la de jubilación. En todo caso, estás atesorando muchísimo esta etapa y con un avance fenomenal. Nada podrá detenerte en tu deseo de abrir este negocio propio, de tener este nuevo trabajo. En materia de relaciones, una nueva relación con mucho amor, con mucho cariño, no necesariamente es una relación de pareja, aunque puede serlo. Puede ser también un nuevo yerno, una nueva nuera en la familia, un nuevo bebé que llega hacia la familia, pero ustedes están muy contentos, muy felices por esa nueva relación. Y en materia de salud, pues grandes cartas. Me dice que todo está bien, tu salud está a tope, estás atesorando muchísimo tu salud y tu avance es imparable. Mira, estás tratando bien a tu cuerpo, estás con buena alimentación, actividad física y eso siempre es bueno para tu salud. Ojo que si no va contigo esta primera lectura, ya vamos a hacer dos lecturas adicionales. Bueno, veamos, Virgo. Siempre te salen cartas bonitas, Virgo. Tú eres la niña de mis ojos, Virgo. Y mira, a ver qué me dicen las cartas. Mira, no todo es color de rosa. Todo este avance, todo este progreso viene después de una etapa bastante dura, bastante difícil de bloqueos. Mira que me aparece esta carta del colgado. El colgado me indica que estás atado, atado de pies y de manos. Has sentido que no podías moverte, que no avanzabas. Eso te generaba mucha pena, mucha tristeza. Pero siempre mantenías la ilusión. La ilusión estaba como ahí patente constantemente. Y gracias a esa ilusión, pues logras salir adelante. Ojo que las ilusiones no se conviertan en desilusiones si es que despegas los pies de la tierra. Bueno, Virgo, lo que me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo es que este avance se da después de una situación de desempleo, de una situación de un despido quizás o de una renuncia que fue bastante abrupta. De alguna manera como que fue doloroso este proceso, este cambio. Sí, sin embargo, te veo con ilusión, te veo con deseos de seguir progresando. En materia de relaciones, parece que pese a que hay esta nueva relación, esta nueva persona en tu vida, todavía echas de menos a las personas anteriores. Es posible, por ejemplo, que llega un nuevo yerno y llega a reemplazar a alguien que era novio de tu hija y que te da cierta pena, cierta tristeza, pues ya no estar con esa persona, ya no contar con la persona que ya no está en la vida de la familia. Pero de todas maneras, yo veo que hay una nueva ilusión con esta nueva persona que está llegando a la relación, a la familia, ¿de acuerdo? Si es una nueva relación, pues viene a reemplazar a un dolor que tú sentías por una relación del pasado y de la que no te habías desatado por algún tiempo. Bueno, en materia de salud, me dicen las cartas que tu salud es buena, principalmente si has tenido previamente problemas relacionados con tus piernas, con tus pies, con tus extremidades inferiores o también dolores de cabeza. Y también puede ser si es que has tenido problemas a nivel de infecciones de vías urinarias, problemas menstruales, problemas con el útero, los senos, etcétera, a nivel ginecológico. Si es que está teniendo esos problemas, me dicen las cartas que ahora tu salud está muy bien. Obviamente siempre con la vigilancia médica del caso, pero yo veo que las cosas están mejorando. Veamos qué más me dicen las cartas para Virgo. Virgo, mira que vienen uniones muy favorables, viene un avance tuyo y es importante que tú tomes este avance con alegría, con felicidad, con entusiasmo. Lo pasado ya queda en el pasado, ¿de acuerdo? Mira, este nueve de bastos me indica que hay cierto cansancio, cierto agotamiento, obviamente por la tristeza de esto que se perdió, esta situación que fue dolorosa. Pero aquí me aparecen dos cartas fenomenales. Por una parte este dos de copas que me indica que hay una unión favorable y por otra esta linda carta que es el emperador. El emperador me habla de cómo vas conquistando espacios, cómo vas conquistando en tu vida nuevos avances. Así que mira, es una combinación ganadora esta del carro al inicio y de este emperador al final, porque me está diciendo que tú avanzas, por ejemplo, en materia de dinero y de trabajo, que hay un nuevo trabajo, que hay una nueva casa, que hay nuevas cosas, una nueva etapa en tu vida, como ya te había dicho, y que hay personas favorables para ti en este proceso. Es posible que esta persona sea quien te da el trabajo, es posible que esta sea una socia o un socio, una persona capitalista que te pueda dar el dinero para iniciar ese negocio propio del que yo te estaba hablando. Puede hablarme de un nuevo cliente muy importante para ti, que de alguna manera te permite seguir avanzando. Yo sé que ha habido tristeza, yo sé que ha habido decepciones, pero ahora es una nueva etapa de mayor crecimiento. En materia de relaciones, más o menos lo mismo. Me están diciendo que hay un muy buen amor, muy grande ese cariño con esta nueva persona que se une a la familia o esta nueva pareja que llega hacia ti. Yo la veo que puede ser de signo Aries, pero es una persona con mucho poder, con mucha energía, con mucha fuerza. Así que yo veo que es una persona favorable. Y en materia de salud, yo veo que tu salud se recompone completamente. Esta es una magnífica carta en materia de salud. Así que yo estoy muy feliz de traerte gratas noticias, Virgo. Obviamente, hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Y también hago varios videos a la semana. Recuerda, todos los días miércoles y domingo salen nuevos videos. También quiero recordarte que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo, que son gratuitas, abiertas al público. Eso sí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que el canal YouTube te informe cuando estemos haciendo esas transmisiones. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, pues estarás apoyando mi trabajo, pero también tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Esas no son abiertas al público. Bueno, Virgo, 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 Virgo. Mira lo de atesorar, poner cerca de tu corazón algo. Parece que está aquí patente en estos días, porque se abre una nueva aventura para ti. Un nuevo camino que se abre lleno de bendiciones, lleno de milagros, pero también lleno de retos. Bueno, yo sé que los lograrás convertir en realidad. Mira que esta carta, este rey de espadas, me habla de tus planes, de tus proyectos, de las cosas que tú tienes para el futuro. El cuatro de oros me indicaría que lo tienes muy guardado en tu corazón. Es un deseo que tienes ya por mucho tiempo. Y aquí me aparece el inicio de este magnífico viaje que se abre ante ti. Este inicio se da en las próximas dos, tres semanas a lo sumo, porque está muy cerquito del presente. Muy buenas cartas en materia de dinero y de trabajo. Se reitera el tema de negocio propio, de nuevo trabajo, de nueva actividad laboral, de nuevos estudios. Ojo, nuevos estudios, nueva casa también, una migración puede ser, pero es una nueva aventura para ti. Ahora, es difícil hablar de una aventura porque yo veo que lo has planeado. Tú lo has programado para tu vida. Tú has planeado hacer este viaje. Tú has planeado hacer este cambio de carrera. Tú has planificado, pues, hacer esta búsqueda de un nuevo trabajo. En todo caso, yo veo que lo tienes muy guardado cerca de tu corazón. En materia de relaciones, una relación muy intensa, muy fuerte, con alguien de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Muy intensa esta relación, no necesariamente de pareja. Puede ser, pero también puede ser de familia, de amistad, etcétera. Y en materia de salud, pues, buenas cartas en general. Me dice que te estás cuidando mucho con medicina científica, pero también con medicina natural. Es una buena combinación. Ojo, siempre que sea una combinación, ¿no? No reemplaces lo uno con lo otro. Es importante, pues, que también te hagas atender con un médico. Pero esta carta es interesante para personas que hacen medicina natural, para personas que practican en sí algún tipo de medicina complementaria. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas. Virgo. Aquí estás tú, Virgo, en el medio de esta lectura, linda carta. Y, oh, tanto para hombres, para mujeres y de todas las edades de esta lectura. Muy buenas cartas. Me aparecen tres miembros de la corte, así se llaman estas cartas, dos miembros de la corte, del palo de pentáculos, de oros. Así que muy buenas cartas para ti, porque recuerda que tu signo es un signo de tierra y los oros hablan del elemento tierra. Paje de oros, rey de oros, reina de oros. Toda la familia, toda la corte aquí presente. Buenas cartas en materia de dinero y de trabajo en particular, porque me habla de una progresión. Me habla primero de una inestabilidad económica que luego va a desarrollarse hacia una estabilidad, hacia una prosperidad, hacia un ambiente mucho más favorable para ti a nivel económico. Entonces, este nuevo negocio, este nuevo trabajo, es para ti un avance sustancial, ¿de acuerdo? En materia de relaciones, yo te decía que había una relación muy intensa. Pues sí, es muy intensa, pero también de mucho crecimiento. Como que es importante que tú te unas con esta persona, con este hermano, este pareja, esta persona que llega a tu vida o que está ya algún tiempo en tu vida. Pero es importante que ustedes vayan desarrollándose personalmente. Crecimiento personal, crecimiento espiritual, crecimiento emocional. Y en materia de salud, grandes cartas, en realidad muy buenas, en realidad hablan mucho de estabilidad, de estabilidad en tu salud. Si es que tú antes tenías algún tipo de vicio, de adicción al cigarrillo, por ejemplo, a los carbohidratos, me dicen las cartas que ahora va a mejorar mucho. Como que tienes la mente mucho más clara, más concentrada en cuanto a tu salud. Estás atesorando mucho tu salud y estás tomando buenas decisiones con respecto a ello. Así que mis felicitaciones y mi orgullo hacia ti. Ahora, siete de espadas. Ok, 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 vamos a ver. Bastante interesante esta lectura, Virgo, porque presenta cosas muy fuertes, muy fuertes. Siete de espadas es la carta de los ladrones, así que hay que tener cuidado de los mentirosos. Ya vamos a ver en qué sentido. Luego me aparece esta reina de bastos, que me puede hablar, sí, de tu fuerza, de tu energía para avanzar. Pero también me puede hablar de una persona, principalmente mujer, de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Y ojo que me aparece con la sacerdotisa. No te asustes por lo que te voy a decir, pero esta carta me puede hablar mucho de magia, de hechicería. Pero también me puede hablar de otras cosas, de contacto espiritual. Me puede hablar de crecimiento espiritual, de desarrollo. Ok, entonces vamos a ver varias interpretaciones. En principio, en materia de dinero y de trabajo, Es posible que alguien esté oponiéndose a tus deseos, a tu crecimiento, a tu avance. Puede ser una mujer, de signo Aries, Leo o Sagitario. Podría ser un hombre también. Yo lo veo más como una mujer. Y es posible también que tenga cierto riesgo de caer en alguna artimaña, en algún fraude. Así que tener los ojos bien abiertos. Por favor, Virgo, cuidado con estar mandando dinero o tus datos a ese príncipe de Nigeria que te va a donar 20 millones de dólares y que es una estafa. Mucho cuidado con estafas, con fraudes. También mucho cuidado con compañeras, compañeros de trabajo que tú ya sabes que te tienen cierta inquina, que no te quieren bien y que de alguna manera están hablando a tus espaldas, que tú ya percibes que es algo negativo. Lo bueno de esta carta es que también me puede hablar de ti, de que tú tienes una intuición muy acelerada, muy fuerte y que puedes detectar a tiempo a estas personas. En materia de relaciones, veo aquí que esta relación que yo te mencionaba que era muy fuerte con alguien de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario, podría ser extramatrimonial para ti o para la otra persona. O puede ser que alguien se oponga a la relación de ustedes, una madre que no le gusta que los dos hermanos estén juntos, alguien que de alguna manera está boicoteando la relación de ustedes. También me puede hablar de alguien que te está mintiendo, algún familiar que te está mintiendo, alguna persona que de alguna manera está... Puede ser una infidelidad, pero en general puede hablarme de una mentira. ¿De acuerdo? Y en materia de salud, perdón que me haya quedado así atónito, pero no sabía cómo decirte estas cosas de la mejor manera posible. En materia de salud me dicen las cartas justo lo que yo te había dicho, que no reemplaces la medicina científica con la medicina natural, porque puede haber algún tipo de estafa, algún tipo de engaño en cuanto a tu salud. Es posible que alguien te diga que está haciendo una magia, que está enterrando un sirio, que para que tú estés sana, y si no le pagas 10 mil dólares, que va a voltear el sirio, alguna tontería de ese tipo. No les creas, ni siquiera les contactes, no les contestes del teléfono. Por favor, cuida mucho tu salud. Tu salud es muy seria, sí, es un tema serio, y yo estoy seguro de que tomarás una decisión muy prudente, muy inteligente de asistir al médico, y si es que quieres complementar con algún otro tipo de tema de salud, pues está bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver una tercera lectura para mi gente bellísima de Virgo. Pero antes te quiero pedir un favor muy grande. Mira, si te está gustando este video y el contenido que yo hago, te agradecería muchísimo que me apoyes con un me gusta. Es algo gratuito y es algo muy fácil de hacer, así que hazlo, por favor. También me ayudaría mucho, mucho que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, Virgo, Virgo. Virgo, parece que viene un ángel hacia ti, trayéndote oportunidades y trayéndote una decisión importante que debes tomar en los próximos días. Mira que me aparece los enamorados, que sí, me habla de amor, pero también me habla de decisiones y decisiones importantes. Porque me aparece el paje de bastos que me habla de un nuevo inicio, de un nuevo camino que está ante ti y un poco de inestabilidad en ese nuevo camino. Este dos de oros me habla de esa inestabilidad. En materia de dinero y de trabajo puede hablarme de que estás a punto de tomar una decisión con respecto a una nueva casa, a una migración, a un nuevo negocio, a un trabajo y estás a punto de tomar esa decisión. Pero quizás no es la mejor circunstancia para tomar decisiones. Quizás estás muy vulnerable en este momento con cierta inestabilidad como para tomar la mejor decisión. Así que relájate, respira y a pensar muy bien las decisiones que tomas en estos días. En materia de relaciones veo un amor muy fuerte, muy potente, pero enorme con alguien de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Muy fuerte este amor. Y en materia de salud, buenas cartas en general, si es que tú tienes, ojo, no digo que vas a tener, si es que tú tienes algún problema de riñones, de pulmones, de ojos, de testículos, de ovarios, me dicen las cartas que vas a poder controlar esos problemas bien. Si es que no tienes esos problemas, no te preocupes, no te estoy diciendo que te van a dar. Bueno, vamos a ver qué más me dicen las cartas para Virgo. Virgo, otra vez este cuatro de oros, bonita carta, me gusta. Y aquí estás tú de nuevo, este rey de oros. Así que felicitaciones, Virgo, porque las cosas parece que empiezan a mejorar, empiezan a ir bien. Sin embargo, como que no todos están de acuerdo con las decisiones que tomas. Yo te dije que tenías que tomar una decisión y no todos están de acuerdo. Tú te aferras mucho a esta decisión, algo que es bueno en principio. Yo veo que eres una persona con mucha fuerza y mucha decisión. Eso es importante. Y aquí estás tú, esta carta que me habla de ti, el rey de oros, que me habla de tu signo. Mira, en materia de dinero y de trabajo, esta decisión que tú estás tomando es muy buena. En principio veo que viene con prosperidad, con abundancia. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Hay algún familiar, puede ser tus hijos, que no están de acuerdo con que tú quieras migrar. No están de acuerdo con cambiar de casa. No están de acuerdo tus padres con que quieras cambiar de universidad, etcétera. Hay cambios y decisiones que estás tomando que no les va a gustar a todo el mundo. Pero ten en cuenta que no somos moneditas de oro como para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? En materia de relaciones, esta relación muy intensa que yo te mencionaba con alguien de signo Aries, Leo o Sagitario, parece que no es del gusto de todos. No sé si es alguien de tu familia, no sé si es alguien de tu entorno que está en desacuerdo con esa relación. En materia de salud, me dicen las cartas que tu médico te va a criticar. Parece que es un médico bastante estricto, quizás un poquito prepotente y siempre tiene una palabra de crítica. Nunca una palabra de aliento de que sí estás bien en el tratamiento. Estás haciéndolo bien, pero como que el médico tiene más bien, siente que si te asusta vas a estar más comprometida o más comprometido con el tratamiento. Mira, en sí lo que te digan estas personas te va a abrir los ojos, te va a abrir los ojos, ¿ok? Mira, como que vas a tener una visión mucho más clara para tomar mejor la decisión en las próximas tres o cuatro semanas. Gracias a estas críticas, de verdad como que abres los ojos, que de eso me habla esta carta, de quitarte la venda de los ojos. Como te digo, quieras o no quieras, estas críticas van a ser beneficiosas para ti porque de alguna manera van a resultar en que tú tomes la mejor decisión posible, que tú coseches de la mejor forma posible y que tú tengas un crecimiento acelerado, positivo, favorable para ti. Esta carta me habla de tu búsqueda y esa búsqueda no se detiene en este siguiente paso que tú decides dar. Continúa. Y para eso sirven estas críticas que te van a dar, ¿de acuerdo? En materia de dinero y de trabajo, mira, tú ya has tomado una decisión, lo tienes muy en firme, pero tus hijos van a hablar contigo, tu pareja va a hablar contigo, las personas que te quieren van a hablar contigo y te van a abrir los ojos. No te digo que te van a hacer cambiar de opinión, pero sí que vas a tomar la decisión de una manera mucho más informada, de una manera mucho más razonada, mucho más inteligente, más sabia, ¿de acuerdo? Siempre hay que ver, mira que de la tesis sale la antítesis y luego la síntesis, ¿sí? Cuando tenemos diferentes puntos de vista podemos ver el panorama de mejor manera y de eso me están hablando las cartas. En materia de relaciones lo mismo, como que te hablan acerca de esta persona con la que hay una relación tan intensa y te abren los ojos con respecto a algunos temas. No te digo que vas a terminar con esa persona, no te digo que vas a irte a vivir con esa persona, no. Simplemente vas a tener una visión más clara de las cosas. Lo mismo con la salud, vas a tener una visión más clara acerca de tu salud, vas a tomar mejores decisiones. Yo sé que te cae mal que ese médico, que esa doctora, pues te critique tanto, pero créeme que va a surtir efecto y de todas maneras es algo positivo que tengas la mejor cantidad de información y la mejor calidad de información para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Así que felicitaciones, Virgo. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño. La letra que me aparece es la letra C. C en el nombre o el apellido de alguien que viene con novedades y los números de la suerte para estos días son el 5, el 6 y el 7. 5, 6 y 7 los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, repite estas afirmaciones con mucha fe, con mucha esperanza. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tienes algún deseo en particular, algo que quieras atraer hacia ti, pues anótalo abajo en los comentarios para que todos coloquemos un amén. Te mandemos nuestro cariño y nuestras bendiciones. Por favor, recuerda cultivar siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy atesorar, yo soy disfrutar, yo soy generar bendiciones. Vamos a repetir, yo soy luz, yo soy atesorar, yo soy disfrutar, yo soy generar bendiciones. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza, yo decreto para mi vida milagros. Una conexión directa con la divinidad y con mi espíritu. También decreto superar el dolor, superar las trabas, superar las dificultades. Y decreto para mi vida, estar libre de cualquier tipo de mentira, de cualquier tipo de engaño. Que mi vista y mi mente sean claras. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca del dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.